¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos aquí sobre la avenida Francisco Medina Asensio, esto es en las afueras de la Plaza Península, donde se encuentra este camión, el M165 de transporte público, el vehículo presenta daños en la parte trasera, aquí tal como lo tiene usted aquí a la vista, y esto es a consecuencia de un accidente vial que se ha registrado aquí sobre la avenida Francisco Medina Asensio, a la altura de lo que viene siendo el ingreso al Hotel Cristal Vallarta, a consecuencia de este accidente, pues bueno, se encuentra obstaculizado uno de los carriles, de este caso el carril lateral de los que llevan hacia la zona centro, las autoridades municipales ya se encuentran en este sitio tomando conocimiento, es hasta este lugar donde se detuvo el camión tras ser impactado en la parte trasera por un vehículo de la marca Kia, que en unos momentos más vamos caminando hacia donde se encuentra, se lo vamos a mostrar, es un Kia Soul en color azul con blanco, porta las placas de Jalisco y el cual está dañado de la parte delantera del lado derecho, las autoridades municipales comentan que momentos antes ambos vehículos circulaban sobre estos carriles y al llegar justo a este lugar, presuntamente el Kia intenta cambiar de carril y se estampa en la parte trasera del camión Los daños son considerables, al menos en el Kia, ya se encuentran los oficiales del departamento de tránsito aquí en este sitio, están esperando el arribo de la grúa para poder retirar este vehículo que además termina estampándose contra este poste Ahí tiene usted los daños del Kia, afortunadamente no hay personas lesionadas, únicamente son daños materiales y ya tenemos aquí a la vista a unos metros aquí una grúa, pues posiblemente sea la que han solicitado los oficiales de la patrulla PT-250 que han arribado aquí para tomar conocimiento de estos hechos, la consecuencia pues de este accidente tal como les comentamos hay tráfico vehicular sobre los carriles laterales y más a esta hora que es cuando las personas ya se dirigen a su domicilio o están recogiendo a sus hijos de la escuela, si usted tiene que circular sobre esta avenida, bueno pues hágalo con mucha precaución, tenemos un accidente aquí a la altura del hotel NH Cristal sobre la avenida Francisco Medina Ascencio en los carriles laterales no venía para acá la grúa, la grúa a otro servicio pero ya se encuentran las respectivas aseguradoras aquí tratando de llegar a un acuerdo entre los conductores para evitar que el caso sea tornado a la agencia del Ministerio Público. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos dejamos con esta imagen no sin antes agradecer a nuestros seguidores que nos reportaron este accidente, este accidente aparatoso en nuestra página de internet de Noticias PB, nos dejamos con esta imagen, muy buenas tardes